No se hace prueba, la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me consuela y no me deja cauditar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se canta de alabarte. Te alabo, te alabo, que esta vida exista en ti, te alabo Señor, yo te alabo, porque Él es precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en ti, te alabo, Te alabo, te alabo, mi alma no se canta de alabarte. Te alabo, te alabo, que esta vida exista en ti, te alabo. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!